Y si alguno de ustedes se quedó con la sensación de que dio un paseo en el auto de Marty McFly, que está ahí afuera, ¿no? En el break. Calma, no nos bajemos del auto tan rápido, porque la revolución 4.0 no se queda ahí. Y vamos a seguir con esto. De la mano de Carmelo Paviera, que es profesor del área académica de política de empresa, vamos a ver específicamente cómo la industria 4.0 está cambiando el mundo del trabajo y las formas de trabajar. Recibimos a Carmelo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Es un honor estar acá con ustedes. Mi nombre es Carmelo, yo soy profesor en el área de política de empresa hace poco más de un año. Y este panel sigue un hilo conductor con el panel anterior. Vamos a tratar el tema del futuro del trabajo y vamos a tratar de explorar un poco más en profundidad algunos de los grandes temas que tienen que ver con cómo estas grandes revoluciones tecnológicas están impactando y estos nuevos modelos de negocios están impactando en el trabajo. y concretamente cómo esto llega en esta parte del mundo, en las economías emergentes y particularmente en América Latina y qué rol puede o debería tener la educación para estimular de alguna forma el sector privado a tener un papel más activo en lo que va a ser este gran cambio. También este panel, y de nuevo nos permite conectarnos muy bien con el anterior, va a tratar de abrir algunas de las ventanas no tan exploradas respecto a este tema para tratar de tener una comprensión un poco más crítica de lo que algunas de estas cosas que hemos visto en el panel anterior significan. Y particularmente hay términos, expresiones que a veces suenan como bad words y no necesariamente significan lo mismo para todos. Este es un panel, y espero que lo puedan apreciar, realmente único porque están varios actores que tienen un papel protagónico en este fenómeno del cambio del future work. Ahí tenemos dos actores de la gig economy que son representativos de estos nuevos modelos de negocios. Por otro lado tenemos la CEO de Mercer que conoce de manera muy profunda estos cambios para haberlo visto live en este momento en distintas organizaciones. Y a la vez tenemos uno de los más importantes especialistas en educación en el país y que ha trabajado también en otra parte de la región. Así que yo voy a hacer una muy breve introducción de ellos. Vamos a tener a Felipe Aramburo, que es General Manager de Uber. Vamos a tener... Si me acompañan con un aplauso, por favor. Vamos a tener a Fernando Fornales, que es el co-founder de Workana, que es una de las empresas más grandes de Latinoamérica en la gig economy. Vamos a tener a Cecilia Giordano, que es la CEO de Mercer. Y vamos a tener finalmente a Gustavo Yáez, que es especialista en educación y políticas educativas. Bueno, este panel, y es el último aviso, y después dejaré que disfrutemos nuestros invitados, va a tener una dinámica distinta de la anterior. Porque como creemos que hay muchos temas, también algunos hechos y números que es importante que estén ahí para facilitar la discusión, yo voy a usar una presentación para facilitar las preguntas que voy a hacer a este panel. Y la idea es realmente tener una conversación y tratar de aprovecharlos más que podamos y poder hacer la cantidad y la calidad de preguntas, espero, que muchos de nosotros nos hacemos cuando hablamos de estos temas como el Future of Work. Así que yo, sin demorar más, voy a empezar. Y voy a, me sigo quedando así para poder leer mejor. Bueno, vemos, esto yo lo que hice fue preparar algunos de los, sí, creo que tal vez es mejor cambiar. Acá van a ver algunos datos de algunos de los estudios más conocidos respecto a este tema del Future of Work. Yo quería empezar usando estos datos para realmente abrir la discusión y ver realmente, hacer un poco de sentido respecto a estos datos. Hay un estudio famoso de la Universidad de Oxford que salió en 2013 que dice que el 47% del total de los empleos en Estados Unidos va a tener serios riesgos de automatización. Por otro lado, el Banco Mundial ha hecho otros estudios, también otras organizaciones como McKinsey, sugeriendo que en el 60% de las ocupaciones en varias industrias, por lo menos un tercio de las actividades allá adentro van a desaparecer también a causa de la automatización. Y a la vez, esto está trayendo un cambio estructural muy importante en los mercados laborales. Y esto es, hay una demanda más alta por lo que son los trabajos que les llamamos Middle Income Manufacturing, que se van moviendo hacia lo que son Law Income Service Occupations. En otras palabras, los trabajos intermedios en muchas industrias, particularmente de la manufactura, empiezan a desaparecer por la automatización y quedan más trabajos de sector inferior, digamos. Y a la vez hay una polarización bastante preocupante, podríamos decir, porque aumenta la demanda por lo que llamamos High Cognitive Skills Jobs, es decir, trabajos de alto nivel de productividad y en general con sueldos relativamente más altos que el promedio. Y a la vez aumenta también la demanda por Law Income Manual Occupations, es decir, trabajos muchas veces manuales. Y esto genera una polarización importante del mercado laboral con los cambios anteriores. Y yo quería empezar, me gustaría empezar con Cecilia sobre este tema, porque, bueno, estos resultados, estos números, estos estudios, de alguna forma apoyan el determinismo tecnológico, que la automatización va a producir eso, punto. Pero por otro lado, sabemos que particularmente en Estados Unidos hay un gran debate acerca de este tema y hay muchos economistas que sugieren, hay que ser mucho más cautos, porque el impacto de estos cambios nosotros no lo vemos tan fuerte, porque en la historia de las revoluciones industriales de la humanidad, todas las veces que ha ocurrido una revolución de este tamaño, hubo grandes saltos en la productividad. Es decir, el cambio tecnológico produce grandes saltos en la productividad multifactorial. Y esto no se ve. Con lo cual, yo quería empezar preguntándote si tenemos que estar tan preocupados realmente, como dicen esos estudios, o hay que tratar de leerlos de manera más cautas. La verdad es que yo creo que tenemos que estar muy desafiados frente a este momento, y yo en este momento me siento muy desafiada de estar en este summit con profesionales que estamos en ámbitos públicos o privados, generando impacto en nuestras organizaciones. La revolución 4.0 llegó para quedarse, la tecnología ha demostrado en todas las revoluciones industriales que ha hecho que cambien los paradigmas, que cambien la forma de hacer las cosas, que hubieron puestos de trabajo que desaparecieron, pero muchísimos otros puestos de trabajo que se han creado y que han tenido impactos directos en la productividad. Entonces, para mí un tema importante, más allá de los datos, es sentir que cada uno de nosotros estamos en medio de la revolución industrial y que tenemos la posibilidad de ser actores del cambio y no tan solo ver pasar las cosas. Con lo cual, esto llegó y está para quedarse y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de ver qué hacemos con esto. Cuando uno ve los países desarrollados que tienen procesos automatizados, los niveles de desempleo son bajos. Y en Argentina, no en todas las organizaciones, vemos procesos de automatización y los niveles de desempleo empiezan a aumentar. Con lo cual, en un ámbito, como les decía, que me desafía porque somos todos profesionales con un nivel educativo alto. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el sentimiento que les genera este futuro del trabajo que se ve convergido por la tecnología, que va cambiando, pero también por la gente, ¿no? Que lo veíamos en el panel anterior, vamos a vivir más. Esto nos genera que tenemos que pensar sobre cuál va a ser nuestro bienestar, no solo psicológico, físico, pero sino financiero. Vamos a llegar a vivir 100 años. Y, bueno, eso nos genera como muchas aperturas de qué hacemos. Hoy en Argentina creo que tenemos que dar mucho diálogo público-privado para que realmente demos ese diferencial de entrenamiento por toda la gente que queda fuera del mercado laboral. Es una realidad que hay gente que está quedando fuera del mercado laboral y que muchas empresas creen que es el Estado quien tiene que entrenarlos, ¿no? Y creo que el Estado no los va a entrenar. Tenemos que nosotros realmente hacer como un mapa de talento, entender qué gente tengo hoy, cómo esa gente se va a ver impactado por la tecnología que vimos en el panel anterior, hacer nuestro mapa de talento sobre las nuevas competencias y habilidades que se requieren y entrenarlas. Este famoso reskilling y skilling lo tenemos que realmente ejecutar nosotros y creo fuertemente que tiene que ser desde un diálogo mucho más público-privado. Felipe, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Y Felipe es General Manager de Uber. En unos minutos vamos a entrar en el tema de la gig economy, pero como actor en ese ecosistema, ¿cómo ves este tema? Coincido con mucho lo que decía Cecilia. Me parece que esto de las discusiones entre lo público y lo privado en un contexto diferente, en un contexto cambiante, creo que es un poco la temática también de cómo viene, inicialmente cuando Rodolfo hablaba en el panel anterior también, de estos desafíos de ver hacia el más allá y los desafíos que nos trae una nueva realidad, consideramos también que también esas discusiones se tienen que dar y se van a ir dando. Una de las últimas preguntas en el panel tenía que ver con el ambiente regulatorio y qué tan rápido se mueve eso con respecto a los cambios en la tecnología, con los cambios que se dan en el mercado. Creemos que históricamente, sí, siempre la tecnología se ha movido más rápido que las sociedades, pero eventualmente hay un proceso en el cual se alcanza eso y se dan esas discusiones. Hoy el acceso a las plataformas ya es una realidad. Todos nosotros podemos hoy acceder a generar ganancias en una plataforma de manera bastante flexible, de manera independiente, de determinar nuestro propio horario, y sé que vamos a hablar un poquito más adelante también de eso, pero ese acceso ya está dado. Lo que falta ahora también es discutir, tener estas discusiones entre lo público y lo privado de cómo debería ser ese acceso. Y en esa discusión, y yo creo que también es parte del panel del futuro del trabajo, creo que las posibilidades que te da la tecnología son infinitas. Son infinitas desde el punto de vista de qué tipo de modelo queremos tener. Y esas discusiones, nosotros participamos muy proactivamente desde Uber en todas esas discusiones, creemos que se tienen que dar, y creemos que los modelos que teníamos antes no son más aplicables cuando la realidad cambia. Entonces, desde ese aspecto, creemos que va a seguir avanzando la discusión. Déjenme poner algún otro dato sobre la mesa para ver si nos permite tener otros elementos para comprender esta discusión. Hay otro informe de la Organización Internacional del Trabajo que nos sugiere que el empleo asalariado representa la mitad del empleo en todo el mundo y que un poco menos del 50% del empleo formal se encuentra en las regiones de América Latina. Y ahí hay mucha heterogeneidad. Es decir, hay desde países, no quiero nombrarlos, pero con 37, 39% de economía informal a países que tienen 75% de economía informal. Y esto es un problema que existe en la región muy fuerte. Y otros estudios nos indican que entre 30 y 45% de la población económicamente activa está desempleada y activa trabajando part-time. O sea, casi 850 millones de personas en países, como pueden ver, de ingresos per cápita muy distintos. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, pero también Brasil, China, India. Fernando, ¿crees que esta vez es distinto como dicen los, perdóname el término, los deterministas de la tecnología que creen ciegamente en eso, que esta revolución es muy rápida y por eso no la estamos viendo? ¿O en realidad podemos ser más cautos? Yo creo que esta revolución está. El peso del cambio tecnológico va a ser cada vez más drástico. Y veo, como se hablaba en el panel anterior, el papel de la educación va a ser clave. Va a ser la educación, ya sea del Estado o también de parte de las empresas, va a ser clave en el futuro, digamos, del empleo, digamos, en el mundo. Nosotros, en Workana, uno de los desafíos grandes que tenemos es validar justamente los skills de los profesionales. Esto que hoy el rol lo tienen los institutos terciarios, las universidades, los secundarios y demás, eso va a ser delegado en este tipo de plataformas. Tu reputación o tu educación va a ser validada por este tipo de plataformas de trabajo. Lo veo clave a la pata de educación para que esta revolución, digamos, no impacte tanto. Y quisiera traer a Gustavo acá en la discusión y en otro estudio muy reciente del Banco Interamericano de Desarrollo quisieron calcular, bueno, no solo en Estados Unidos y en otros países de la región, cuánto podría ser el impacto de la automatización. Lo ven, en el caso de Argentina es alrededor del 65%. Hay otros estudios y dan números muy similares. Gustavo, lo que vemos es que en muchos países en la región este impacto es más grande. Y ya muchos hemos mencionado la cuestión de cómo esto se vincula a la educación y a los skills y en un rato lo vamos a ver en profundidad. Pero, ¿cuál es tu reacción? Y déjame para que contestes la pregunta. Este tema siempre estuvo ahí de la amenaza de la automatización. Yo el otro día recorría un poco de viejas tapas de, cuando digo viejas digo históricas y encontré que en el 1962 en New York Times el entonces presidente Kennedy dijo Automation ranked first as a job challenge. y decían que en otra etapa del Washington Post que se podían perder cuatro millones de empleos a causa de la automatización en lo que se llamaban office jobs. Y si uno repercorre la historia esto se ve muchas veces esta amenaza constante de la automatización. ¿Cuál es tu visión? En principio creo que hay que separar escuela de educación. O sea, la idea de que la escuela va a resolver todo esto hay que olvidarla. O sea, la escuela no es capaz de correr detrás de esta velocidad de los cambios digamos. La verdad que es una estructura pesada, compleja que yo diría hay que reservarle la idea de enseñar los básicos muy bien. O sea, me parece que los chicos tienen que salir de la escuela con básicos muy claros. Después viene la etapa de los proyectos y de poder pensar en términos de problemas. Yo lo que creo es que ahí la escuela tiene una parte pero tiene una parte enorme en el mundo de las empresas y en el mundo privado. Esta idea de alguien me va a venir a decir cómo me van a resolver el problema olvidemos porque esto no va a pasar. Me parece que hay una parte de este problema que lo tienen que poder resolver las empresas y hay otra parte que la va a tener que poder resolver el sistema educativo. En el caso del sistema educativo yo creo que nosotros tenemos que enseñar mucho mejor y mucho más a fondo esos básicos que los pibes tienen que entender. Hace unos años viendo un aula de quinto grado en una escuela de la provincia de Buenos Aires la maestra estaba enseñando proporcionalidad inversa y le decía a los chicos si cuatro obreros tardan 126 días en construir una casa ¿cuánto tardan 96 obreros? Los chicos intentaban operar a alguno le iba bien a alguno le iba mal cuando termina la hora yo le digo vos te das cuenta que 96 obreros no pueden construir una casa porque se matan adentro porque no entran y vos te das cuenta que algo pasó acá porque ningún chico te paró y te dijo no mire esto es imposible porque 96 obreros no entran adentro de las habitaciones no van a entrar adentro del baño para poderlo revocar para poderlo construir entonces me parece que lo que la escuela tiene que poder hacer es enseñar a pensar tiene que poder entender estos conceptos a fondo y ayudar a pensar problemas resoluciones tiene que poder entender cuando vos escribís un texto a quién se lo escribís para qué se lo escribís por qué se lo escribís de ese modo después viene la etapa de cómo aplicamos esto a situaciones claras yo creo que hay que empezar a pensar ahí que la escuela va a poder garantizar si anda bien mucho mejor esos básicos después hay que empezar a pensar en otras fórmulas de adaptabilidad corta y ahora vamos a volver a ese tema de cómo adentro de las empresas cómo puede funcionar la educación y el trabajo de upskilling perdón lo que yo diría es ojo no es que los chicos se pelean contra esto los chicos quieren estudiar y quieren prepararse para el mercado los chicos quieren esas empresas donde lo forman y lo que más valorizan es la figura del coach en la empresa del que me agarró de la mano me llevó y me explicó lo que hay que hacer entonces yo digo no estamos peleando ahí contra los chicos no son los chicos de nuestra época que le pinchamos la goma a los profesores que hacíamos saltar los tapones de la escuela la verdad los chicos están mucho más alineados en lo que hay que hacer lo están esperando tienen un problema de motivación fuerte pero digo con estos pibes tenemos que poder hacer eso bien bueno permítame entonces empezar a llevar este tema del future work acá en esta parte del mundo en esta parte del mundo tenemos 40% de los jóvenes en Latinoamérica que no trabajan no tienen ningún empleo formal no cursan estudios no siguen ningún tipo de formación ¿ok? eso es un dato de la OCD la OCD en ese informe sugiere algo que cuando uno lo lee deja un sabor un poco amargo y preocupante porque dice el futuro del trabajo se suma a las demandas sociales de Latinoamérica que son latentes y que no se han resuelto durante mucho tiempo y si seguimos y vemos qué piensan los argentinos de este tema y le preguntamos como le han preguntado en esta investigación reciente de Pure Research hay una idea que más de los 80% de los argentinos cree que los robots y las computadoras efectivamente van a ser capaces de ejercer la mayoría de los trabajos durante las próximas décadas y hay 8 de 10 argentinos sugieren que va a ser mucho más difícil encontrar trabajo y a la vez van a aumentar las desigualdades económicas a raíz de eso y hay algunos otros datos ahí pero quiero volver a Cecilia volviéndolo un poco más entonces a la región y concretamente a cómo las empresas trabajan con este tema cuando toman gente nueva por ejemplo y con la gente que tienen adentro y esto es un poco parte de la realidad en que están estas empresas yo quisiera volver y ahora voy a responderte específicamente pero nosotros cuando vemos estas posiciones que desaparecen y nuevas posiciones lo que también vemos es la composición del trabajo y la composición del trabajo tiene como tres layers cosas que son transaccionales que son posiblemente automatizables parte de nuestro trabajo que genera la experiencia y parte del trabajo que es la relación entonces nosotros vemos que de los puestos de trabajo que se automatizan también cambia la parte en que el trabajo es más de experiencia y de relación acá también entra el tema de service killing y upskilling cuando uno piensa en un supermercado básico que ya no aparece en cajeras y todo se puede hacer de manera con IoT como decían en el panel anterior uno empieza a encontrar que muchas de esas cajeras ya no están más y haciendo el scan de los productos sino que te están acompañando en la experiencia de estar recorriendo el supermercado entonces no solo es bueno esas personas se quedan sin trabajo sino como hago para reconvertirlos de muchos de nuestros clientes lo que les puedo decir es que están automatizando muchos procesos encontramos clientes que tienen líneas de producción que están automatizadas y al lado tiene líneas de producción que no están automatizadas y que hoy tienen como la disyuntiva de ver claramente si vamos por la automatización mejoramos la productividad pero dejamos toda esta gente fuera del mercado laboral pero no están dando las conversaciones para generar esta diferencia de capacidad el entrenamiento digamos que a todas estas personas realmente lo que me estoy encontrando en el mercado es que se cree o se siente que el Estado es el que tiene que tomar cartas en el asunto por eso yo volvía creo que se tiene que dar un ámbito de mucha mejor conversación público privado y articulación creo claramente que los chicos si los chicos salen pensando creo que ya sería una cosa fantástica porque los datos ya están la accesibilidad de los datos están entonces para qué le voy a enseñar cosas que lo pueden conseguir por Google pero si pueden pensar y tienen la capacidad de crear yo creo que van a tener todas las herramientas para este futuro del trabajo entonces hoy en Argentina creo que estamos frente a un momento donde la automatización genera más brecha y que claramente tenemos que hacer algo por eso creo que en este ámbito de todos los profesionales generando impacto tenemos que ser actores de este de este cambio para promover esta reskilling dentro de las organizaciones generando una conversación en términos de las carreras que carreras terciarias o que tipo de carreras se requiere para que esa gente salga rápidamente al mercado laboral y haya fit entre la oferta y la demanda Felipe vos has estado un tiempo en Estados Unidos ¿cuál crees la diferencia principal entre cómo impacta eso en los países de la OECD los países del primer mundo y en países por ejemplo de la región creo que en Estados Unidos por lo menos de lo que yo escuchaba a nivel Uber también lo que vivimos hoy por hoy es una discusión o este tema de la automatización está bastante presente principalmente y voy a hablar de un ejemplo que conocemos bien nosotros desde Uber que tiene que ver con el desarrollo de los autos autónomos hace no mucho tiempo cuando se empezó a hablar mucho en Uber del desarrollo de los autos autónomos y hubo una inversión junto con otros partners nuestro CEO en varias conversaciones que tenía con socios conductores una de las preguntas era esta de la automatización y básicamente le decían pero qué va a pasar con mi posibilidad de ingreso qué va a pasar cuando tenga un auto autónomo que no necesite una persona manejando qué va a pasar con mi posibilidad de poder generar ganancias de la misma manera flexible e independiente que estoy haciendo ahora y la respuesta cuando nosotros miramos los números es muy clara y también haciendo un poco eco de lo que decía Alejandro en el primer panel nosotros creemos que no va a ser algo que se pase a un mundo con poca automatización a un mundo completamente automatizado ni en el corto ni en el mediano quizás en el largo plazo hoy cuando uno mira los números específicos de cantidad de viajes que hay a través de la plataforma es menos de 1% del total de las millas recorridas en el mundo entonces hay un espacio todavía muy grande para que crezca también el uso de los vehículos autónomos y también para que siga estando esta necesidad de una persona detrás de volante además de los casos que mencionaba Alejandro en el primer panel de situaciones en donde por ahí es más necesario tener alguien un auto autónomo porque es más seguro porque es de un trayecto del punto A punto B que es más simple pero va a haber una convivencia muy clara y todavía creemos que si bien hay autos autónomos que están muy cerca y autos voladores también que están incluso más cerca de lo que creemos todavía esa convivencia va a ser muy presente en el tiempo Bien quiero ahora realmente ahondar un poco más gracias a los comentarios de Felipe en lo que es la gig economy la gig economy tal vez muchos acá sepan que es pero se la llama así porque en inglés doing a gig es básicamente lo mismo que decir hacer una changa es eso el término pero bueno que es la gig economy que son estas plataformas y que tienen que ver con el futuro del trabajo porque el futuro del trabajo y esto es uno de los mensajes que son importantes de este panel no es solamente el impacto de la automatización de la inteligencia artificial sino que es sobre todo la emergencia de estos nuevos modelos de negocios entonces estas plataformas hay muchos estudios ahí hay uno de McKinsey muy muy famoso nos sugiere que van a contribuir por casi 3 trillones de dólares al PBI global de acá a 2025 también mirando algunos estudios hechos por LinkedIn muestra que muestra que estas plataformas han permitido aumentar la fuerza laboral y mucho empleo part time de gente que anterior es decir de gente que antes no tenía acceso al trabajo o no lo conseguía y también han permitido entre otras cosas reducir un poco el desempleo en alguna parte del mundo porque digamos las herramientas de búsqueda y los algoritmos que tienen hacen que el proceso que usan estas plataformas sea mucho más rápido en conseguir identificar y conseguir talento con lo cual se reduce en tiempo y a la vez aumenta también la productividad probablemente ustedes ahora no van a comentar bien de eso entonces tiene como características claves es trabajo en estas plataformas independientes mucha autonomía flexibilidad es una remuneración podemos decir por proyecto en general o por tarea o por ventas y se caracteriza o puede caracterizarse por una relación de trabajo a corto plazo y eso es básicamente esos tres elementos son los que nos alejan del famoso concepto del trabajo clásico que es lo que nosotros todavía tenemos un poco en mente Fernando esto es obviamente vuestro universo quisiera un poco que nos cuentes a partir de esos datos que nos cuente qué significa para un emprendedor él es el cofundador de Workana pero también para un trabajador en la plataforma qué significa respecto al trabajo clásico trabajar ahí a nivel de Workana lo que más nos enorgullece a nosotros es el primer punto que vos mencionás y es la autonomía de los profesionales hace 10 años atrás era casi inviable o muy naif pensar de por ejemplo de alguien de una ciudad pequeña poder desarrollarse profesionalmente si no seguía una carrera de las tradicionales tipo abogacía contador o alguna de esas hoy es una realidad digamos ese grado de autonomía que este tipo de plataformas le da a esos profesionales es motivo orgullo digamos para quienes hacemos o quienes estamos empujando esta economía ese yo lo veo como el principal punto digamos de disrupción digamos de la cultura del trabajo ¿Quiénes son los que trabajan en la plataforma? es decir para que los que no conocen todavía Work Can o sea contanos obviamente se habla de freelancers pero contanos cuál era o cuál es la alternativa si no es en la gig economy para lo que están trabajando ahí en la plataforma hoy la alternativa es el empleo tradicional digamos Work Can en sí es una plataforma de freelancers pero todo lo que está orientada a todo lo que tiene que ser remoto y digital digamos entonces tareas tipo programación de computadoras armado de sistemas diseño gráfico definición de contenidos o armado de contenidos para sitios web o SEO o lo que sea ese es el típico ejemplo de proyectos que se llevan adelante en Work Can entonces ese es el tipo de profesional que nosotros estamos empujando ¿Y qué ventaja tiene cuando elige estar en la plataforma como Work Can o otra en lugar de conseguir el trabajo clásico es decir me pregunto ¿en el trabajo clásico sigue habiendo muchas más opciones que la gig economy para por ejemplo esos profesionales? Es una revolución que se está dando entonces en el primer mundo claramente es un poco lo que vos comentabas digamos los trabajadores independientes en Estados Unidos están llegando ya creo que ya pasaron la mitad de la fuerza laboral acá se está dando digamos y está creciendo muchísimo el punto número uno que vos mencionás ahí que es el de la autonomía es el por lejos el mayor beneficio que hoy que hoy tiene un profesional independiente que antes estaba solamente relegado a algunos skills nada más hoy ese abanico se amplió muchísimo y se está dando algo que hace cinco años era impensado que es esto esta cultura de los nómades digitales incluso estos profesionales que son geniales en lo que hacen tienen un montón de clientes son amados por sus clientes por las empresas donde trabajan pero andan viajando por el mundo y trabajando remoto por donde por donde salga el sol digamos Bueno quiero ahondar un poquito más entonces voy a traer algunos datos más para que de nuevo entendamos quién está quién es cómo está compuesto el universo de trabajadores en estas plataformas este es un estudio tenemos el mismo estudio de McKinsey que mencioné anteriormente y nos dice que los trabajadores en la plataforma son de dos tipos básicamente hay personas que lo hacen como una elección digamos explícita y hay otro que lo hacen como una elección digamos necesaria es decir la última opción que podríamos decir una de las últimas opciones y ahí adentro en cada uno de las dos configuraciones tenemos los trabajadores que trabajan en la plataforma para tener un ingreso principal o para tener un ingreso complementario y así podemos ver digamos estas cuatro configuraciones las vemos esencialmente en muchos países acá muestro algunos porque el estudio los menciona Estados Unidos Francia Alemania España hay similitudes y hay diferencias y yo digamos me atrevería a decir que algunas diferencias que están ahí se deben por ejemplo en el caso de los países del sur de Europa a la mayor rigidez de los mercados laborales pero quería ahora volver a Felipe y bueno ¿quién es el típico o la típica persona que trabaja en Uber hoy en día en la Argentina si hay diferencia con Estados Unidos y por qué lo hace y qué alternativa tendría si no en la economía o en el trabajo clásico? Bien hablábamos un poco también con Gustavo antes del panel en Argentina y es un modelo que es bastante global para la compañía la típica persona que maneja con la aplicación lo hace de manera algunas horas durante el día de hecho específicamente en Argentina el 70% de la gente que maneja con la aplicación lo hace 3 horas o menos por día entonces generalmente es un ingreso adicional a su actividad principal y por ahí lo hace durante el día a la mañana o a la tarde o a veces durante el fin de semana eso por un lado después también en términos de distribución de la población dentro de la que manejan con la aplicación también vemos que la tecnología trae componentes de seguridad que hace que por ejemplo tengamos entre 10 y 15% de personas que manejan con la aplicación que son mujeres que si uno mira la industria tradicional de movilidad es como 4 veces la industria tradicional de movilidad la distribución que hay ahí eso por otro lado después al punto que hablaban antes también de autonomía nosotros vemos un estudio también de la satisfacción un estudio muy reciente de CPEC hablaba de que el 85% de las personas que encuestaron desde CPEC que usan la plataforma de Uber o las personas que usan la plataforma de Uber hay un 85% de satisfacción que era de lo más alto en la plataforma entonces hay una distribución variada en términos de género hay una distribución variada en términos etario pero principalmente hay una valoración muy fuerte sobre la autonomía y sobre el uso de la plataforma de manera flexible bien bueno por supuesto no es todo rosa y quiero mostrar algunos datos para hacer un poco más completa la discusión y quiero ir a Cecilia Gustavo hay de nuevo hay muchos estudios y lo que vemos también además de los datos que hemos leído hasta ahora es que por ejemplo un estudio muy reciente de la Organización Internacional del Trabajo nos dice que en promedio estudiando 5 plataformas en 2017 un trabajador ganaba 4 dólares y medio por hora considerando solamente lo que es trabajo pago digamos y que la principal razón de hacer crowdworking era complementar su sueldo y que también prefieren trabajar de casa un poco menos del 60% esto hace crowdworking o lo ha hecho por lo menos más de un año o un poco menos de un tercio por más de tres años entonces estos datos sumado a estos otros que por ejemplo nos dicen que más del 60% de la gente que participa en esta plataforma es el deseo de que el trabajo no sea solamente crowdworking o no sea crowdworking en general entonces me permite eso introducir la cuestión que la pregunta que tal vez muchos nos hacemos que está muy evidente el impacto económico positivo que tiene la economía en muchas partes del mundo de estas plataformas también uno de los fenómenos comunes es que están eliminan básicamente muchos intermediarios es decir para el consumidor hacen la transacción en general más eficiente más rápida más barata mejor esta experiencia se vuelve mejor pero está también este otro dark side como dicen algunos Gustavo y Cecilia ¿cuál es vuestra opinión respecto a esa otra parte también del cambio del trabajo? a ver yo lo que diría es los chicos hoy aman a sus abuelos digamos ¿por qué? porque tienen certidumbre y porque tienen tiempo digamos porque lo que me dicen es lo que van a hacer y porque tienen tiempo para escucharme entonces yo creo que los chicos se van a adaptar a los nuevos escenarios pero que tienen que tener certidumbre del mundo de los adultos y tiempo para escucharlos y no abandonarlos un tiempo me encuentro un chico alemán haciendo una práctica acá en una escuela en Buenos Aires le digo ¿qué te llama la atención de la escuela acá? me dice que no se entiende muy bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer entonces yo le digo a ver y por ejemplo me dice cuando estamos en el recreo y suena el timbre ¿qué hay que hacer? yo le digo pero los chicos ¿qué hacen? me dice algunos entran al aula otros siguen jugando hasta que va la profesora otros siguen jugando después que fue la profesora otros se van a lavar para entrar más prolijo le digo ¿qué les dice la profesora? no, nada me dice cuando dicen que hay que traer algo hay que traerlo pero si no lo traes ¿qué pasa? algunos profesores se enojan otros te dicen que trabajes con el compañero otros te dicen que lo traías al otro día y otros no te dicen nada digamos entonces yo creo que lo que los chicos están esperando en este escenario son pautas claras del mundo de los adultos y tiempo para acompañarlos mis sensaciones se pueden adaptar a las plataformas se pueden adaptar a modelos más independientes de hecho los prefieren digamos contra la idea de trabajar en un lugar todos los días pero no discuten la autoridad no discuten las normas no se están peleando con estos esquemas me parece que lo que tenemos que entender es que requieren que nosotros paremos en algún momento de discutir todo y les digamos claramente es para allá es para acá esto es blanco esto es negro esto es gris y que tengamos tiempo para escucharlos y para acompañarlos Cecilia si querés te plantearía la respuesta en relación a las generaciones creo que las los centenial y los millennials buscar en estas plataformas como decíamos autonomía flexibilidad no estar atado a una carrera de una organización sino buscar su bienestar y buscar qué proyecto me permite a mí tener mayor vitalidad mayor energía y mayor crecimiento personal creo que también estas plataformas a todas aquellas generaciones tal vez digamos que baby boomers o generación X que hayan salido del mercado laboral no se hayan mantenido actualizadas en este concepto de lifelong learning de estar entrenándose y que no puedan volver a la fuerza laboral porque no los toman creo que estas plataformas son una forma de compensar su salario porque no tienen forma de volver al mercado entonces lo dividiría entre las nuevas generaciones que buscan mucha más autonomía independencia de prosperar ellos mismos y la fuerza laboral que no tiene opción si querés voy a pasar al tema de educación y voy a mostrar algunos datos que no sé si todos tenemos conciencia pero son bastante dramáticos hay un estudio hecho por un académico de la Universidad de Chile donde toma los datos de los estudios de PISA y de alguna otra prueba y tratan de estimar lo que sería el analfabetismo funcional en la región en América Latina y los datos son bastante dramáticos diría porque dice que en promedio en la región existe un 60% de analfabetismo funcional eso es en prosa documentos aritméticos eso significa por ejemplo que si le damos a un chico un texto para ley y le preguntamos que nos explique el problema no puede hacerlo o que si le hacemos una pregunta que la respuesta prevé hacer una simple operación no la puede hacer en Argentina por ejemplo ese estudio termina dando como resultado 78% de analfabetismo funcional entonces mi pregunta es venimos hablando de tecnología de tecnologías exponenciales pero nuestro stock de capital humano nos dice que es eso Gustavo ¿cómo nos deberíamos sumar a todos estos grandes cambios a nivel digamos de modelo de negocios y de la gig economy a nivel de uso de tecnologías a partir de esta situación? nosotros tenemos una escuela que viene de la sociedad de mi hijo el doctor o sea nosotros no estamos pensando en una escuela digamos de resolución tecnológica que avance sobre los problemas digo ahí tenemos un primer cambio claro para hacer digo para tener una idea Argentina tiene 12% de los chicos estudiando en escuelas técnicas Chile tiene 50% de los chicos estudiando en escuelas técnicas nosotros tenemos que poder pensar hoy en una escuela que hace otras cosas no podemos seguir pensando solamente en una escuela que forme abogados que forme licenciados en economía digamos tenemos que poder empezar a imaginarnos digamos otro modelo de formación yo tengo la sensación de que esa escuela tiene dos partes tiene una parte de formación de básicos y una parte de trabajo en proyectos de todos modos digo para tener una idea la mitad de los chicos que empiezan en la secundaria en la Argentina no la terminan en los tiempos esperados nosotros de 100 chicos que empiezan primer grado más o menos 38 terminan quinto año nosotros tenemos un problema de muy serio de pérdida de chicos en el sistema educativo entonces yo diría tenemos que trabajar para tenerlos adentro y tenemos que trabajar para cambiar un poco lo que les estamos enseñando déjeme agregar algo más y quiero la opinión de los demás del panel es otro estudio de la OECD en general mirando no solamente no a Argentina países que tienen un nivel de desarrollo más alto nos cuenta que 6 de 10 adultos le faltan skills de tecnología de información habilidades y si volvemos un poco a la región y en la Argentina en particular los números son de nuevo nos hacen preguntar cómo funciona ese match entre nuestro capital humano y estos grandes cambios por ejemplo dos tercios de los jóvenes en Latinoamérica tienen muy pocos niveles de skills para lo que sería lo que las empresas requieren y 40-70% de los jóvenes que salen de la escuela en la Argentina trabajan en la economía informal con este panorama Cecilia cuál es el papel también de las empresas porque no podemos pensar que las políticas públicas pueden resolver todos estos temas y a la vez articularnos con estos grandes cambios que ocurren en el resto del mundo ¿cuál es tu visión al respecto? Mirá yo tengo la visión que tenemos que tener más diálogo público-privado creo que tenemos que también articular más la oferta y la demanda de posiciones yo hace bastante poco tuve la posibilidad de estar viendo temas de talento lo que está pasando en Vaca Muerta y la verdad es que el problema de no tener ingenieros en la Argentina no es de ahora digamos es algo como recurrente entonces obviamente si hoy encontramos una digamos algo que nos puede cambiar la matriz energética del país y no tenemos ingenieros bueno estamos limitados pero es algo que ya lo sabemos hoy entonces en esto de la articulación creo que tenemos que poder claramente poder tener mucha más balance entre oferta y demanda porque si no salen muchísimos psicólogos y abogados que después tienen que ir a la gig economy para emplearse creo que tenemos que articular en carreras más cortas más técnicas como han hecho otros países desarrollados del mundo que han tenido estos diálogos se han generado carreras técnicas cortas porque hoy como lo veíamos también en el panel anterior la información se vuelve obsoleta la información está accesible pero se vuelve obsoleta por el cambio tan veloz y claramente desde las organizaciones tenemos que tener también una mirada del talento a corto mediano y largo plazo y que acciones concretas hacemos para entrenar y generar las capacidades que esa fuerza de trabajo no tiene y no simplemente frente a un cambio salir todos a pelearnos por las mismas personas empleadas que tienen ese conocimiento si no generamos nuevo conocimiento achicamos digamos que el pool de talento cuando en Argentina decimos que tenemos escasez de talento en todas las industrias no hace sentido con el nivel de pobreza que tenemos y con el nivel de desempleo que tenemos entonces tenemos que hacer algo y creo que ahí de nuevo tenemos la la suerte de estar viviendo en esta cuarta revolución industrial y podemos ser actores del cambio yo voy bueno por supuesto quisiéramos seguir preguntando pero voy a cerrar el panel diciendo que de nuevo este tema y la énfasis que hacemos en este tema no es nuevo yo el otro día mientras hacía un poco una mini investigación sobre el tema encontraba que el Papa León XIII en el 1891 en la Rerum Novarum decía que el trabajo la cuestión del trabajo es una cuestión calamitosa y urgente y hemos visto que en los años 60 también se usaba esa retórica es un gran tema nos afecta a todos y la idea de este panel es empezar a encender alguna luz donde todavía no la hay y donde hay un poco de misconception y de conceptos no tan claros respecto a alguno de estos temas nuestro mensaje es contribuir a eso ver más allá no que la idea es que nosotros ayudemos a entender mejor cómo funcionan estos distintos ecosistemas así que espero que podamos estimular esa gana en ustedes muchas gracias aplausos 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 aplausos